Ya, 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 ah Gavino Swan está en la casa De Control R Soy un apasionado Se nota en cada fibra y cuando vibra Pueden ver el interior de mi entramado Al fin y al cabo, ¿quién no vino al mundo a ser amado? A ver a su familia y amistades sin enfado No voy a hablar mal de mis colegas Sesión equivocada si esperaban que soltara la nega Vamos a hacer que llevan las monedas, guareba Celebro si alguno de la vuelta la pega Bravo es mantenerse sin perder la brújula Casi dos décadas de música, mejoré la fórmula Por eso sigo fresco como rúcula Y la gente que me escucha, cada vez más lucida Ah, yeah Ninguna presión por demostrar nada a nadie Ponelo a sonar en el estéreo de la nave Recorriendo la ciudad Y va a ser inevitable que mejore la calidad del aire Yo solo cuando grabo siento alivio Descifrando data como un medium Al borde del delirio Pero es necesario, baby, clavo, barras, corte, premium Tracks en calendario pa' no quedar a pata Lealtad intacta, legendarios como Blackstar No hay horario cuando baja el pie con la magia Para los que bendicen mi style, hey Gracias, quedan los guachines esperando el doble tempo Ya van a entender que lo bueno fluye lento Deja que imagine y te cocine con cilantro Siste sin en cada skill que parto Estoy tirando de tres como el Tayo Y fui de menos a más como Bruno Quiero jugar sin estrés como varios Como este rapper que ves, no hay ninguno Yo, yo Especial dedicación pa' mis hermanos del 235 Por todas las que pasamos juntos Esto para siempre Ok Ok ¡Suscríbete al canal!